Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este domingo, sexto de la Pascua, hay un tema central que es el tema del amor. Y lo quiero dividir en varios momentos. Número uno, el amor que nos habla la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Que Dios no hace distinción de persona. El amor de Dios frente a un ser humano nunca será fragmentado. Dios no fragmenta a personas. Dios no creó. Y no creó con un gran propósito. Con el propósito del amor. Por eso el principio creó al hombre y a la mujer. Para que se amen y se multipliquen. Ya en el pensamiento de Dios estaba el amor. Pero no un amor partiendo de un ego. Como aquel amor erótico tan mencionado por los griegos. Si no el amor ágape, el amor deprendido, el amor sincero, el amor franco. Por eso en la vida uno entender el amor de Dios es colocar esa centralidad también en nuestra vida. Amar a Dios, que es lo esencial de la persona en este mundo. Después, amar al prójimo. Es la dinámica de Dios. Es la propuesta de Jesucristo. Por eso hoy nos habla claro. Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro y se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramaba también sobre los gentiles. Dios ni el Espíritu Santo hace distinción de persona. El Espíritu Santo no entiende nacionalidad, no entiende color, no entiende riqueza ni grandeza. El Espíritu Santo entiende a esa humanidad que necesita del amor de Dios. Por eso la palabra de Dios hoy es clara y precisa cuando dice, ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Que ustedes en el día de hoy, en esta primera lectura, hay una frase determinante. Acepta lo que temen y practica la justicia, sea de la nación que sea. Ahí se manifiesta esa grandeza del amor de Dios. En la segunda lectura de hoy, del apóstol San Juan, hay un concepto de Dios. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas ideas de Dios. Pero aquí el apóstol nos trae la idea más fenomenal, más descriptiva sobre Dios. Comienza diciendo, queridos hermanos, ámense unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el concepto más clásico que podemos tener de Dios. Todo lo que hemos nacido, hemos nacido de Dios y conocemos el amor de Dios. Aquí no podemos ver el amor en un concepto totalmente antropológico. Porque cuando uno ve el amor en una visión antropológica, entra lo que se llama el sentimiento. Y cuando entra el sentimiento, puede entrar el egoísmo, puede entrar el personalismo en el concepto negativo. Puede entrar en la grandeza de nuestro yo. Y ahí no está el amor de Dios. El amor de Dios está en su vivencia, en la verdad, en la humildad y en la sencillez. Y dice hoy claramente, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación de nuestros pecados. En una palabra, Dios ha demostrado su amor enviando a su Hijo al mundo para que muriera en la cruz, para que sufriera en la cruz, en un madero, por amor a la humanidad. Aquí no fue por amor a una persona o por amor a un pueblo, sino el amor a todos, sin distinción de nadie. Así que el amor de Dios humanamente nosotros no lo entendemos. Porque es un amor inmenso que no tiene medida, que no tiene espacio, que no tiene distancia. es un amor totalmente desprendido y desramado grandemente en el mundo. Por eso, en este tiempo, la palabra amor ha sido muy manoseada. encontramos miles de poesías, miles de poetas que hablan del amor. Encontramos muchos medios de comunicaciones sociales que hablan del amor. muchos predicadores que hablan del amor. Pero para mí ha sido la palabra que se ha hablado constantemente, pero una palabra poca vivida, porque el amor parte de la interioridad. le pongo varios ejemplos. Si nosotros hemos entendido el amor de Dios, no existe la guerra. Es un escándalo de la humanidad cuando observamos que en una guerra mueren miles de niños, de adolescentes, personas adultas y jóvenes. Para ustedes entiendan lo más sensible de la humanidad, no son dos o tres niños y niñas que no se pueden defender que a través de un misil o a través de conflicto bélico se están muriendo miles de personas y en esta época hablar del amor y más aquellos que tienen el dominio de la sociedad porque tienen el poder económico, países súper desarrollados que no comprendan que la humanidad no puede caminar de esa manera. y siguen mencionando la palabra amor, odiarse por intereses minero, odiarse por interés energético, odiarse por las compras de armas uno se preguntará ¿hasta dónde llegará el ser humano por la falta de amor? Un segundo ejemplo, a veces en nuestra sociedad cómo observamos muchas personas por asunto ideológico que puede ser por asunto político, cultural, gremial, por la situación que sea, inclusive hasta sentimental donde son capaces de destruir el altar del amor de una persona solamente por la falta de amor. Cuando un ser humano es capaz de destruir al otro de caluniar al otro de derrumbar su gran altar que la moralidad en esta vida porque Jesucristo dice amar al prójimo y no somos capaces de amar al prójimo es que hay muchas personas que no han entendido el amor que no han entendido para su propia vida se han ensanchado en su propio amor personal y por eso sucede miles de personas que destruyen al otro para derrumbar al otro para que digan que esa persona es más importante que el otro no hemos entendido la palabra alteridad que el otro es parte de mi vida y cuando sucede eso es que en nuestro corazón esa espiritualidad de la cruz de la entrega de Jesucristo se ha olvidado totalmente y cuando yo menciono la espiritualidad de la cruz menciono a los cristianos y dentro de los cristianos están los matrimonios que es el símbolo del amor de Dios también porque el que se casa es por amor y como ese amor se va degastando poco a poco cuántos matrimonios se destruyen por falta de comprensión de diálogo de tener capacidad para perdonarse el uno con el otro una cosa es una realidad de incomprensión que no puedan vivir ya por asunto y criterio personal pero cuando se construye un ambiente en el hogar en esa iglesia doméstica de mucha violencia de palabra muy herida y produce psiquiatría perdón herida muy profunda que no se pueden sanar que no se pueden curar y el señor hoy nos hace un llamado muy especial a destruir todo tipo de egoísmo todo tipo de indiferencia entre nosotros principalmente en el matrimonio que el matrimonio es amor en la convivencia social debe surgir una convivencia pacífica la república dominicana está viviendo un tiempo de una competencia política elecciones presidenciales y congresionales ya muy pronto su alma su conciencia tiene que decidir por quienes van a votar pero nunca olviden que eso es un compromiso cívico pero que no puede dividir la familia una candidatura presidencial una candidatura a nivel de senador diputado no pueden dividir la familia respetar cada cual pero no dividir la familia cuántas personas en este momento le falta el amor porque no han entendido en el fondo lo que es ser político y lo que han aprendido es construir puentes de divisiones que no se pueden cruzar y los puentes son para cruzar para tener enlace de amistad no para colocar frontera por eso en este proceso electoral le hago un llamado al pueblo dominicano a la familia dominicana que traten de hacer ya en la etapa final un proceso de paz de convivencia pacífica una competencia que sea sana pero tengan cuidado tengan cuidado en que se le vaya el amor a la patria el amor a esta sociedad y se planifique el mal se planifique la maldad y comienzan grupos sociales a hacer desorden a no cumplir las leyes hay que tener cuidado con eso yo pienso que no hay nada de eso planificado porque hemos crecido democráticamente pero que no intenten por favor que no se le meten la cabeza a nadie de hacer desorden en medio de un proceso democrático porque hay muchas formas de hacer desorden y caos de revoltear una comunidad de meter miedo a una comunidad que tengan cuidado una democracia que ha crecido y los dominicanos y las dominicanas de 1965 después de la guerra civil nosotros hemos crecido democráticamente con nuestras debilidades pero hemos crecido y cuidado con eso que se dedican y planifican desorden y le hago un llamado a los partidos que la misión de los partidos es practicar el civismo he de dirigirle a los dirigentes que vayan a votar en orden ya la junta central electoral ha dado el alineamiento claro y ha puesto todo claro que no hay carpa nada de promoción política alrededor donde se vota pero tengan cuidado a unos sectores que pueden surgir que no sé si han surgido no sé si han surgido pero pueden tener la tentación de comenzar a hacer desorden yo no confirmo eso pero puede ver la tentación puede ver la tentación ¿por qué? porque hay heridas que no se han sanado y cuando no hay heridas que no se han sanado por falta de amor y comprensión por falta de amabilidad de educación y por el deseo de poder cualquier movimiento cualquier movilidad que no sé porque no puedo confirmar nada porque no entendemos la realidad pero el ser humano es un planificador de la maldad a veces que tengan cuidado y ni le llegue el pensamiento ni le llegue el pensamiento de hacer desorden en medio de un proceso democrático porque eso es falta de amor a un país falta de amor a una nación que hemos crecido democráticamente hemos crecido económicamente hemos crecido en el desarrollo no desde ahora sino de mucho tiempo desde el proceso democrático de las primeras elecciones de 1966 hasta la época de ahora este país va en crecimiento constante con nuestra debilidad por eso lo mejor que nosotros podemos ofrecerle es el amor a la porción a la república dominicana y ese amor se llama civismo se llama educación se llama tener medida prudente que no se desenfrenen que no pierdan el control porque el que perdió perdió y el que ganó ganó y en una democracia gana el que tiene más votos y no podemos estar fabricando confusiones y duda a un pueblo y meterle miedo a un pueblo por eso le hago un llamado que los partidos se enderecen que hagan su proceso de campaña clara que hagan su campaña con transparencia y sencillamente vayan a votar por amor el día que le corresponde la fecha indicada por la junta central electoral y eso también es amor al pueblo dominicano el evangelio de san juan dice claramente como el padre me ha amado así le he amado yo permanezcan en mi amor fíjense durante estos días Jesucristo ha hablado yo soy el buen pastor yo soy la vi hoy nos habla del amor permanecer en el amor de Dios pero no permanecer en ese amor sentimental porque el amor sentimental a veces pasajero porque si disminuye el sentimiento disminuye el amor tenemos que tener un amor ágape un amor deprendido un amor grande por los demás y el Señor sigue diciendo guarde mis mandamientos y vuelve a repetir permanezcan en mi amor así que la palabra amor hoy aparece en varias ocasiones tanto en la segunda lectura del apóstol San Juan como el evangelio de San Juan y termino diciendo traten de amarse la única manera de comprender el cristianismo es el amor y el gran ejemplo de ese amor fue Jesucristo que murió en la cruz para la salvación del género humano para la salvación de la humanidad por eso nosotros tenemos que aprender amar aprender a perdonar aprender a ser comprensivo aprender a tener sensibilidad y no vivir un amor de apariencia un amor egoísta un amor que se llama a sí mismo un amor que produce herida al otro y generalmente aquellos que producen herida al otro es que son personas que viven con herida con herida muy profunda con un gran egoísmo con una gran grandeza interior que no son capaces de ver el amor del otro porque su amor tan personal no tiene espacio de comprender a los demás por eso en este día en este domingo termino llamándole al pueblo dominicano a tres cosas amar a Dios que es lo primero que tenemos que hacer amar al prójimo y en este proceso de elecciones presidenciales y congresionales amar al país por el gran crecimiento democrático que hemos tenido que no invente nadie que nadie se ponga a estar planificando maldad y desorden sociales que nadie intente ni le llegue a la mente en un país que hemos crecido democráticamente y le estoy hablando una persona que no sé si le está planificando simplemente estoy haciendo una exhortación un llamado a la paz un llamado al civismo un llamado a la convivencia pacífica en medio de este proceso electoral un llamado pacífico que no caigan en las tentaciones de provocar conflictos sociales sino vamos a construir la paz la armonía como va caminando este pueblo dominicano termino tengan capacidad de amar amen al país y vayan masivamente por amor al país por amor a la patria que su alma de su conciencia es la que hable para que vayan a votar libre y voluntariamente por amor a la república dominicana que Dios que Dios y la Virgen de la Alta Gracia le acompañe amén